En esta serie de videos conocerás 45 alimentos que son excelentes fuentes de proteínas, de origen animal y vegetal, para que tengas más variedad en tu alimentación y que no te falte este importante nutriente. ¿Qué tal? Mi nombre es Adonis, te doy la bienvenida a este tu canal, donde hoy conocerás alimentos altos en proteína y, de paso, te invito a quedarte hasta el final de este video porque el alimento número 11 seguro que no te lo imaginabas. Las proteínas son uno de los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita consumir diariamente, pues cumplen funciones como formación de estructuras como los tejidos musculares y de los órganos, reparación de células y tejidos, contracción muscular, transporte de nutrientes. Algunas proteínas se unen a otras moléculas y así. Estas pueden ser llevados hasta el lugar en donde serán utilizadas. Facilitar reacciones orgánicas al funcionar como enzimas, regulación hormonal, hormonas como la adrenalina, noradrenalina, dopamina y muchas más requieren de aminoácidos para formarse. En este y los siguientes videos conocerás 45 alimentos que son ricas fuentes de proteínas para que tengas más variedad en tu alimentación y aproveches este fundamental macronutriente. Antes de iniciar con esta información que estás esperando, hay que aclarar lo siguiente. Todos los alimentos contienen más de un macronutriente. Usualmente son una combinación de tanto proteínas como grasas y carbohidratos o, por lo menos, contienen dos de ellos. Por ejemplo, las carnes suelen contener proteínas y grasas, mientras que las legumbres y frutos secos, los tres macros. Entonces, una buena fuente de proteínas es aquel alimento que aporta una cantidad importante de este nutriente, pero eso no quita que aporte otro nutriente también. Si un alimento posee un alto ratio proteínas-calorías, quiere decir que principalmente aporta proteínas. Por ejemplo, si para determinada comida buscas un alimento que te aporte mayormente proteínas con bajo aporte de calorías y de otros nutrientes, te convendrá seleccionar aquellos con mayor ratio proteínas-calorías. Los requerimientos de proteína dependen, en gran parte, del tipo de actividad física que realices. Los rangos adecuados de consumo son los siguientes. Si realizas entrenamientos de fuerza, 1.6 a 2.2 gramos kilogramos de peso al día. Si realizas entrenamientos de cardio, 1.2 a 1.6 gramos kilogramos de peso al día. Si no haces ejercicio, 0.8 a 1.2 gramos kilogramos de peso al día. Como habrás notado, los requerimientos se expresan en gramos de proteínas por cada kilogramo de peso corporal al día. Entonces, por ejemplo, una persona que pesa 70 kilogramos y realiza ejercicios de fuerza necesitaría consumir entre 112 gramos y 154 gramos de proteína al día. Estos son los principales alimentos ricos en proteínas de origen animal. Número 1. Pechuga de pollo. El pollo es una excelente fuente de proteínas. De hecho, todos los cortes del pollo lo son. Sin embargo, en este listado estamos considerando la información nutricional de la pechuga, pues es la parte más magra del pollo. 100 gramos de pechuga de pollo en peso crudo contienen Calorías, 120 kilocalorías Proteínas, 22.5 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 2.6 gramos Ratio proteínas-calorías, 75% Esto quiere decir que además de ser alto en proteínas, es bajo en grasas. Así, te ayudará al alcanzar tu requerimiento de proteínas sin exceder tu consumo de grasas, en especial el de grasas saturadas. Esto es de especial relevancia en alimentos de origen animal, pues estos suelen contener grasas saturadas. Número 2. Pechuga de pavo. 100 gramos de pechuga de pavo en peso crudo contienen Calorías, 114 kilocalorías Proteínas, 23.3 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 2.3 gramos Ratio proteínas-calorías, 82% Al igual que el pollo, la pechuga de pavo es de las fuentes de proteínas más magras que hay. Así que puedes utilizarlo como reemplazo del pollo para darle más variedad a tus comidas. Además, el pavo destaca por ser muy alto en el aminoácido triptófano, un aminoácido esencial que se utiliza para producir serotonina, la famosa hormona de la felicidad. Número 3. Lomo de res. 100 gramos de lomo de res en peso crudo contienen Calorías, 150 kilocalorías Proteínas, 21.6 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 7.1 gramos Ratio proteínas-calorías, 58% La carne de res también es una muy buena fuente de proteínas. Sin embargo, esta tiende a ser más alta en grasas que las carnes de aves. Por ello, los cortes de lomo son la opción con menos grasa y por tanto, mayor ratio proteína-calorías. Así obtendrás más proteínas con menor aporte de grasas. Número 4. Lomo de cerdo 100 gramos de lomo de cerdo en peso crudo contienen Calorías, 132 kilocalorías Proteínas, 22.4 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 4.1 gramos Ratio proteínas-calorías, 68% A pesar de que el cerdo tenga la reputación de ser muy alto en grasas, el lomo de cerdo de hecho es bastante magro, incluso más que el lomo de res Número 5. Atún en lata Empezamos con los pescados En general, los pescados son muy buenas fuentes de proteínas, y dependiendo de si son azules o blancos te aportarán más o menos grasas respectivamente. El atún en lata es una de las fuentes de proteínas más prácticas que existen. En esta lista, lo hemos dividido en dos numerales, atún enlatado en aceite y en agua. La principal diferencia entre estas será la cantidad de grasa y, por tanto, el ratio proteínas-calorías Vamos con el atún en lata en aceite 100 gramos de atún en lata en aceite contienen Calorías, 186 kilocalorías Proteínas, 26.5 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 8.1 gramos Ratio proteínas-calorías, 57% Ahora el atún en lata en agua 100 gramos de atún en lata en agua contienen Calorías, 128 kilocalorías Proteínas, 23.6 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 3 gramos Ratio proteínas-calorías, 74% Número 6. Sardinas Las sardinas, al igual que otros pescados, también son excelentes fuentes de proteínas También las hemos dividido en dos numerales de acuerdo a las presentaciones que podemos encontrar en el mercado, en lata y frescas De ambas formas te aportarán proteínas Sin embargo, las sardinas en lata contienen mayor cantidad de grasas puesto que se conservan con aceite Por lo tanto, su aporte de calorías será mayor y su ratio de proteínas-calorías, menor Vamos primero con las sardinas en lata 100 gramos de sardinas en lata contienen Calorías, 208 kilocalorías Proteínas, 24.6 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 11.5 gramos Ratio proteínas-calorías, 47% Luego, las sardinas frescas Luego, las sardinas frescas 100 gramos de sardinas frescas en peso crudo contienen Calorías, 155 kilocalorías Proteínas, 23.4 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 6.3 gramos Ratio proteínas-calorías, 60% Número 7. Salmón Salmón 100 gramos de salmón en peso crudo contienen Calorías, 175 kilocalorías Proteínas, 20.1 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 9.9 gramos Ratio proteínas-calorías, 46% El salmón es uno de los pescados grasos más consumidos alrededor del mundo De hecho, este destaca por ser una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3 Contiene gran cantidad de proteínas y también de grasas Número 8. Tilapia Calorías, 96 kilocalorías Proteínas, 20.1 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 1.7 gramos Ratio proteínas-calorías, 84% De aquí en adelante verás que los pescados poseen menos calorías y que su ratio proteínas-calorías es mayor Esto se debe a que tanto la tilapia, como el lenguado, corvina y merluza son pescados blancos, es decir, pescados con bajo contenido de grasas Número 9. Lenguado 100 gramos de lenguado en peso crudo contienen Calorías, 91 kilocalorías Proteínas, 18.8 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 1.2 gramos Ratio proteínas-calorías, 83% Número 10 Número 10 Corvina 100 gramos de corvina en peso crudo contienen Calorías, 104 kilocalorías Proteínas, 17.8 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 3.2 gramos Ratio proteínas-calorías, 68% Número 11 Número 11 Merluza 100 gramos de merluza en peso crudo contienen Calorías, 89 kilocalorías Proteínas, 15.9 gramos Carbohidratos, 0 gramos Grasas, 2.8 gramos Ratio proteínas-calorías, 71% Hasta aquí la primera parte de este video Te invito a estar pendiente para ver la continuación de los alimentos más ricos en proteínas animal que no pueden faltar en tu dieta Del mismo modo, quiero pedirte que toques el enlace que ves en la descripción de este video para que ingreses a nuestro grupo de WhatsApp y de Telegram para compartirte más contenido como este y otros de tu interés Suscríbete al canal, y si esta información te fue útil, dale me gusta y compártelo Pendiente a la continuación del video y gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!